Sí. ¿Están haciendo los dos de un mes o no? Aquí llaman los dos. ¿Están haciendo los dos de un mes o no? Desde el 92.7 de FM, Lago Azteca FM. Saludo esta mañana con muchísimo gusto a mis compañeros Saúl Ortiz en los controles. Gracias. Alguero, por favor. Buenos días. Aldo Falcón. ¿Qué tal, Andrés? Buen día para todos. Mis amigos de televisión, hermano. Buenos días. Gracias a toda la gente que hace favor de muy tempranito estar aquí en cabina para llevarle a usted lo último y lo más importante en información política y social. Gracias a toda la gente que nos sigue a través de las diferentes redes sociales. Y por supuesto, si usted quiere ponerse en contacto con nosotros aquí en vivo y en directo, solo tiene que marcar el 771-711-0848 o el 771-711-1069. Estamos en Facebook Live, estamos en YouTube, estamos en Spotify y nuestra página oficial. La página de Las Vocales Radio, www.vocalesonline.com.mx. Gracias de verdad a todos ustedes por estar diariamente de 7 de la mañana a 8 en esta transmisión. Aldo Falcón, ¿cómo amanecimos hoy? Cambió el clima, hermano. Así es, Andrés. De hecho, se siente un poquito de frío para la capital y la gente se espera una máxima de 27 grados. Para lo que corresponde a Bojuta, ahí sí se siente aún en frío, de hecho se espera una máxima de 38 grados. Así que, por favor, hay que protegerse, se va a salir a la calle, hay que llevarse una sombrilla o una gorra para protegerse de los rayos del sol. Bueno, el pronóstico del clima es variado. Fíjense, si ustedes quieren continuar el calor, el pronóstico que hace la Comisión Nacional del Agua a través del sistema meteorológico es que en la mayor parte del estado continuará el clima caluroso, las altas temperaturas. Sin embargo, el estado de Hidalgo se encuentra dentro de la lista que la Comisión Nacional del Agua presenta esta mañana para aquellas entidades donde se va a presentar nuevamente este fenómeno climático de las fuertes rachas de viento. El pronóstico es que tendremos vientos muy fuertes, sobre todo hacia mediodía y la tarde de hoy. Así que, si usted está en la zona metropolitana de Pachuca, los municipios que la integran, Real del Monte, Mineral de la Reforma, por supuesto Pachuca, San Agustín, Tlaciaca y zonas aledañas, bueno, es probable que tengamos un día de muchas, muchas, muchas tolvaneras, de muchos remolinos, de muchos torbellinos, así que hay que estar prevenidos. ¿Por qué es importante observar esto? Porque las enfermedades respiratorias están a la orden del día y estas tolvaneras, estas fuertes rachas de viento, influyen directamente en los malestares respiratorios. Hay que estar atentos, Saldo Falcón. Así es, Andrés, y nuestra recomendación, por favor, hay que usar cubrebocas, también si podemos algunas gafas para evitar que el polvo deje a nuestros ojos, camine a nuestro nariz. Bueno, el reporte de la Secretaría de Salud, dicho sea de paso, al día de hoy, respecto a los casos positivos de influenza en nuestro estado de Hidalgo y los casos positivos que derivaron en muerte suman 40. Hidalgo sigue estando entre los estados con mayor nivel de mortalidad por el tema de la influenza, a pesar de que hace ya muchísimo calor, y se entendería que la influenza estacional, pues es una enfermedad, es un padecimiento que se asocia a las bajas temperaturas, a los meses fríos del año, ¿no, Aldo? Así es, y por favor, nuestra recomendación. Si presentan algún síntoma con dolor de cabeza, escurrimiento nasal, acudan a su médico, no es recomendable automedicarse. Es muy importante esto, no hay que automedicarse, no se confíe, porque quizás usted no presente síntomas graves de alguna de estas enfermedades, como el COVID o la influenza, pero sí puede usted convertirse en un agente de contagio. Digo, aquí en Radio Televisión de Hidalgo tuvimos una crisis hace poquito, porque muchos nos enfermamos, te lo digo en primera persona, y bueno, pues no supimos ni cómo, pero el tema de la influenza, el tema del COVID estuvo presente, el tema de los contagios, pues a la orden del día. Así que, por favor, nuestras solicitudes, hay que cuidarse mucho, hay que cuidar a la familia. Bueno, por otro lado, aunque sigue, afortunadamente para muchos, el periodo de descanso de Semana Santa, aunque el tema todavía se deja sentir en el estado del tráfico en nuestra ciudad, poquito a poquito ya se va, digamoslo así, regularizando la intensa carga vehicular. ¿Alto, cómo estamos esta mañana? Así es, André, como bien comentas, aún no se siente tanto la carga vehicular sobre el boulevard Felipe Ángeles, no hay tanto tráfico, pero aún así, nuestra recomendación para circular el boulevard Felipe Ángeles, el boulevard Colosio, y de alguna zona de carretera Pachucas y el Saúl, hágalo con mucha precaución, ya que respetando los límites de velocidad, y por favor, por favor, hay que dejar el celular cuando vamos conduciendo. Muy bien, esto es muy importante, respetar los límites de velocidad, y sobre todo, conducir con precaución. Si ahorita en las vacaciones el boulevard Colosio, digamoslo así, pasa por el boulevard Colosio, y se opera el milagro de que pueda hacerlo de manera fluida, no se confíe, no le acelere, váyase con calma. Romino Osorno, ¿cómo estás? Muy buenos días, querida Romy. ¿Cómo estás Andrés? Han estimado bien, he sido muy feliz de estar aquí, ya con ustedes. Oye, por supuesto, hablando de los límites de velocidad, el tema del tráfico, ayer tuvimos un accidente importante, y un accidente que, pues, como decían los compañeros reporteros que asistieron por la tarde-noche al lugar del evento, pues, inexplicable, ¿no?, como una revolvedora cayó en ese lugar, y de esa manera. A ver, cuéntanos, ¿a dónde andabas por allá, Romy? ¿Ustedes supieron de ese evento? Así es, Andrés, ayer estuvimos transmitiendo a través de nuestras cuentas oficiales. De hecho, este percance se presenta en la cabronía Cerreo de la Soledad, donde una revolvedora venía circulando sobre el coronel de la montaña, cuando aparentemente sufrió una falla mecánica, impactando contra la valla de contención para terminar adentro de un domicilio. Afortunadamente, se reportó una persona lesionada, la cual fue atendida por elementos de protección civil de mineral de la reforma, así como bomberos del Estado. Pero el asunto es que, bueno, así son los accidentes, Romy, ¿no?, en el lugar que menos uno lo considera lo que es posible, ahí suceden. Ahí es donde sucede, se combinan muchas situaciones, afortunadamente no pasó a mayores, sin embargo, bueno, pues es importante recordarle a la ciudadanía justamente, pues el conducir, ¿no?, responsablemente, el salir con tiempo, y bueno, si ya no lo hizo, pues hacerse la idea de que voy a llegar tarde, pero salen y salen. Sí, por supuesto que va a llegar con bien a su destino, esto es muy, muy importante. Bueno, pues así las cosas en el tema del clima, ya lo sabe usted, hoy si usted va a realizar sus actividades cotidianas, si va al trabajo, si ya va a abrir su negocio, bueno, mucho calor, pero también mucho viento, vamos a tener mucho, mucho viento hoy en la capital de Hidalguense, hay que estar prevenidos, gracias a toda la gente que nos escribe, que nos llama a través de las diferentes redes sociales, tenemos boletos para decir, fue también, Ron, una... Así es, tenemos un pase doble. Un pase doble, cortesía de nuestros amigos, Tiani Espectáculo, es para el día de hoy a las 4 de la tarde, es para el viernes, viernes y domingo, viernes a las 4 de la tarde, así es que si usted quiere pasar un momento agradable y de sana diversión, aquí le tenemos la opción. Llámenos por teléfono, llámenos al 771-711-0848 o al 771-711-1069, las primeras personas que nos llaman se van a llevar este pase doble para ir al circo, el circo Tiani. Tiani, gracias. Muy bien, vamos a los temas políticos y sociales, rápidamente le comento, hoy hay sesión en el Congreso, reanudan actividades después de los días de asfato, miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, donde el Congreso del Estado, pues bueno, gozaron de unas merecidísimas días de descanso, ocasiones, apuraron el paso, trabajaron lunes y martes de la semana pasada, y hoy está muy interesante la sesión en el Congreso, es muy nutrida la orden del día, a partir de las 11 de la mañana en la 65 legislatura, van a iniciar los diputados con 4 temas, o 5 temas, muy interesantes, porque tienen que ver con el proceso electoral. El primer punto de la orden del día de hoy en la 65 legislatura, es darle posición, o que rinda protesta, como diputados y diputadas, los nuevos integrantes de la legislatura. Son 5 nuevos diputados que se integran, suplentes, pues en las fórmulas, que fueron oficialmente ganadoras en el proceso electoral, bueno, pues rendirán protesta estos 5 suplentes, porque los titulares, los diputados que venían trabajando, fungiendo como legisladores en la 65 legislatura, ya se fueron, solicitaron licencia, y se fueron en pos de nuevas aventuras electorales. Todos estos 5 diputados, bueno, pues hicieron en tiempo y forma su solicitud, les fue aceptada, y hoy rinden protesta los nuevos diputados. Lo podemos ver desde muchos ángulos este tema, mi querida Rom, pero bueno, de entrada, pues hay que completar la alineación de 30 diputados en la 65 legislatura. Así es, porque si no, no hay quórum para... La prueba. Sí, los primeros 5 puntos precisamente, por eso van en ese orden. Lo primero que van a hacer esta mañana los diputados es nombrar a los nuevos, a los nuevos legisladores, estos rendirán a su vez protesta, y ahí cada quien a su lugar, ahora sí, váyanse a sentar a su lugar, y iniciar con la orden del día, porque hay un montón de iniciativas, hay como 12 puntos más, o 15 puntos más, en la orden del día, así que hoy se espera que salgan tarde los diputados, y que los nuevos diputados, pues se estrenen con un montón de trabajo. Así es, espera que dure 5 horas aproximadamente. La sesión de hoy, ¿no? La sesión, así es. Bueno, aquí le decía yo, lo podemos ver desde muchas perspectivas, por supuesto, está contemplado en la ley, que las y los diputados locales, federales, incluso el mismo presidente de la República, puedan solicitar licencia a su cargo. ¿Por qué? Bueno, porque todos sabemos que las circunstancias pueden llevarnos en diferentes direcciones, y nadie es dueño, pues, del destino, ¿no? Todas esas cosas suceden. Así que, bueno, la ley contempla precisamente el tema de que un representante popular, como es en este caso los diputados locales, solicitarán licencia y entrarán en su lugar los suplentes. El tema es que, bueno, hay muchos asuntos pendientes en el Congreso del Estado, muchos temas que no se han resuelto, que están a revisión, solo por mencionar algunos que, desde mi perspectiva, se van a quedar, se van a quedar y se van a quedar y se van a ir atrasando. Es el tema de las investigaciones, que conjuntamente con la Procuraduría de Justicia del Estado y algo, se lleva a efecto de ese asunto que la prensa nombró o bautizó la estafa siniestra. Hay un montón de alcaldes, muchos de ellos, en funciones, que están siendo investigados por parte de la Procuraduría de Justicia y, por supuesto, por tener una competencia con el Congreso del Estado en materia presupuestal y materia legal. Bueno, pues, también se revisan en las comisiones correspondientes del Congreso. A mí me parece que, pues, llegar nuevo a una comisión, faltando, en septiembre se acaba la legislatura, faltando cinco meses para que se acabe la legislatura, pues, híjole, podría ser que no llegara yo tan empapado a los temas o tendría que apurarme mucho para ponerme al corriente. Por solo mencionarle un asunto que estuvo de moda, si usted lo quiere ver así, que ocupó muchos titulares en muchos diarios durante muchas semanas y a la vuelta de los meses, a la vuelta del tiempo, pues, no sabemos nada, ¿no? Ahí está parado. Yo recuerdo en muchos noticieros de televisión, recuerdo en muchos diarios de circulación estatal que se llenaban la boca, ¿no?, con los titulares ya son 16 los alcaldes implicados en la estafa siniestra, ya son 18, ya son 14, y bueno, bueno, una serie ahí, a la vuelta de los meses no hay un solo alcalde, no hay un solo alcalde de esa estafa siniestra, pues, que haya sido condenado, ¿no? Un par están en la cárcel, el alcalde, pues, todavía, este, exalcalde ya, ¿no?, porque ya se llamó de Tula, Manuel N., y por ahí otro que se me escape, ¿no?, a la memoria, pero, pues, de aquella avalancha de acusaciones y de señalamientos, pues, contrabagos uno, ¿no? Por cierto, le voy a dar otro dato. La estafa siniestra sustenta todo su tema legal y de investigación administrativa y fiscal en la desviación a través de un formato de triangulación de recursos que el gobierno del estado pasaba a los municipios donde no se tocaban y a su vez eran enviados a cuentas secretas, a cuentas que nadie sabe, pero que aquí, en una declaración pública, en estos mismos, en esta mesa, en esta silla, el expresidente municipal de Tula, Manuel N., hoy sujeto a proceso, por más de 60 millones, por un desvío de más de 60 millones, dijo a estas que era el dinero que el exgobernador Omar Fayad Meneses le había dicho que había que transmitir, que César N., hoy profugo de la juicía, es oficial mayor del gobierno del estado, le había dicho que había que transmitir para la campaña del también expresidente municipal de Minería de Reforma, Israel Félix. Entonces, esa estafa siniestra, todo el mundo sabe, o al menos en la especulación así se dijo, que ese dinero se triangularía a la campaña, eventual campaña, a la gubernatura de Israel Félix, ¿no? Así es. Entonces, Israel Félix ya ni está, los presidentes municipales siguen despachando, algunos hasta quieren ser diputados locales, se andan de relajo, ¿no? La Procuraduría de Justicia no dice nada, el Congreso del Estado, a su ritmo, y yo le pregunto a los medios de comunicación que hicieron aquel escándalo, ¿dónde está la investigación? Ya se les olvidó, ¿no? En fin, ay Dios mío, yo me acuerdo haber revisado un par de propuestas de reportaje de esos estafas siniestas, dije aquí está mal, aquí está mal, aquí está mal, y eso me costó que no me volvieran a hablar nunca. En fin, vamos al corte, ya estamos en tiempo, muy bien, estamos transmitiendo a través del 12.1 de televisión, del 92.7, de FM, La Guasteca FM, y por supuesto, a través de todas las redes sociales, estas son las vocales radio, volvemos en un momento. Un día les voy a decir mi talla, otro día les voy a decir mi edad, otro día, tanto número. Continuamos con más, estás escuchando Vocales Radio. Ah, mira, te voy a mandar esto, que fue lo que le mandé a la FCO, 92.7, ¿no? ¿Qué gusta, mira? Aquí está el primer punto. El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, y tiene 30 años, y también menciona que, estamos diciéndole, miren, estamos haciendo lo mismo, pero tampoco no tener mayor parte ahí, para no equivocarme en el tema legal, o sea, sobre todo porque si ese abogado me va a decir, no, aquí no es así, ¿no? ¿Pero te lo mando revisar? ¿No? Para defender tus derechos políticos. ¿La instancia o el cliente? Si quieres, yo me ves, o, este, por favor. Gracias. O, con quien quieras, con tu me digas. Este, mejor, mejor primero con Víctor, con Víctor, porque le dijimos al delegado que a las 7 y media. Ok. Por favor. Educación y salud. Transparencia. ¿Y qué tal mi astronauta, eh? Sí, muy padre. Muy, muy, muy. ¿Qué tal está enseñándose la luna, muy bien? No, es que ya le puse, o sea, ya lo puse bien, y le puse el control, el control. El control. Entonces, entonces, esto ya es otro, es otro, no sé si te lo hice, y luego se apaga, y ya nada más lo puedes ver, es negro. Wow. Ahorita, ahorita va a ser. Sí, la luna. Sí, pero es como una nebulosa, tiene esa chance, y luego le cambias, le prendas el corazón y le quitan las estrellas. Lava tus manos antes de comer. Sí, y luego, mira. No, manches, está increíble. Y estoy diciendo a los muchachos, lo estaba yo mismo anoche, lo tenía yo ahí. Este, es, es un, es un viejocito, ¿no? Entonces, lo puse así, arriba, mi hija, estaba yo así, le dije, te estaba mirando, lo cierto, y ahora no me quiere dar, atrás. Tú de la música, relájate. ¿Crees que? Sí, ahora vienen otros ganas. Sí, sí, no, obviamente te, te tienes que acostumbrar, no hay a rato, ya no. Pero, sí, 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 no, ¿me puedes programar? ¿Cuánto tiempo? Sí, estaba yo leyendo, le puedes poner ahí, este, tiene un, un, no, no, esa, no, entonces, tú le puedes poner así, este, una hora, media hora. Ay, qué chido. Sí, para que, si te quedas dormido, pues se apaga solo, ¿no? Sí, pero sí, este, no, lo pusimos, cuando lo puse en la, en la, abajo, en la casa, ahí en la sala, pues, teníamos el perro. Y traía un escándalo, porque estaba María José. Entonces, este, cuando estaba conmigo, y eso, pero cuando estaba conmigo, juega, ¿no? Lo que aprendimos, ¿no? No, 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 no saben inmóvil, ¿no? Así, pero, los cinco, para que, cinco minutos, ¿no? O sea, que un perro, que ese perro se cae así, cinco, ¿no? Dios de mi vida, y este, mi hija, lleva, pónselo, hija, se lo voy a regalar, ¿no? Para que puedas descansar, para que descanse bien el perrito, pónselo adentro de su casa, para que, ¿estás de boca a la cara? Sí, sí, lo estoy, lo estoy revisando bien, porque, este, obviamente, solo tiene, esas funciones, pero, lo que estaría ideal, es que tú pudieras, a través de una, una app, como, como tienen, por ejemplo, hay, yo creo, en algunos cinesos, lo he visto, hay, te sursan las caminadoras, y te das rutas, y tú vas viendo la ruta, por donde vas, corriendo, ¿sí, lo has visto? sí, 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 sí. Estamos de regreso, en el 12.1 de televisión, gracias a todos ustedes, por continuar con nosotros, en las vocales, y por supuesto, estamos en el 92.7 de FM, transmisiendo para toda la Huasteca, todo el equipo de televisión, y el Radio Unido, para llevarle a usted, lo último, y lo más importante, información política y social, tenemos mensajes, saludos, estamos regalando dos pases dobles, para ir al circo, a las 8 de la noche, en la función, de las 8 de la noche, para la función, de este sábado, de este viernes, de este viernes, y el domingo, llámenos por teléfono, 771-711-0848, y el 771-711-1069, llévese estos pases dobles, totalmente gratuito, para que se vaya al circo, gracias a nuestros amigos del circo, Tiani, que nos regalaron estas, nos dieron estas cortinas, cortesías, y la línea telefónica, Milton Cortés, Milton Cortés, compañero reportero, de la zona metropolitana, de Pachuca, querido Milton, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás Andrés? Juan Pablo, un gusto saludar, gracias a todos los televidentes, y radioescuchas, y les quiero comentarte, que, pues el clima tan cambiante, que hemos tenido, en las últimas semanas, prácticamente, en todo el estado de Hidalgo, en general, que pasemos, en este caso, bueno, pues de las altas temperaturas, a una disminución considerable, y pues, qué decir, de las rayas de viento, que se han presentado, principalmente, por las tardes Andrés, de acuerdo a los pronósticos, se prevén, que estas manifestaciones de viento, que pueden ir de los cinco, a los veinte kilómetros por hora, bueno, pues se mantengan, algunos días más, tanto en la capital del estado, como en su zona metropolitana, este efecto Andrés, desde luego, también se presenta, en varios estados, del centro del país, como consecuencia, protección civil nacional, bueno, pues ya, ha alertado a la población, para que se mantenga, muy muy al pendiente, de estos efectos Andrés, en la tarde de ayer, precisamente, en los municipios, que conforman, la zona, conurbada de la capital del estado, se presentaron, rachos de viento, que ocasionaron, pues, algunas torbaneras, en la parte central, es un poquito, menos intensa, que la semana anterior, de manera específica, en los municipios, de Pachuca, de Pachuca, ya de la reforma, Tenguala, y en Pasoyucan, esta, pues, esta torbanera, bueno, pues, visibles, ya, a kilómetros, muy muy cerca, de la capital, del estado de Hidalgo, y bueno, consecuencia de esto, pues, de la rachos de viento, que de manera momentánea, se presenta, en la zona central, de Hidalgo, y consecuencia de ello, también, en las últimas 48 horas, Pachuca, Pachuca ha reciclado, una mala calidad del aire, Andrés, esto desde luego, puntualizando, que, puntualizado, perdón, por la Secretaría, del Medio Ambiente y Recursos Naturales, del estado de Hidalgo, en base a esta propia instancia, estatal, bueno, pues, las torbaneras generadas, por la racha de viento, generan partículas, que lógicamente, son contaminantes, para el aire, y en este caso, pues, las consecuencias derivan, en la mala calidad del aire, que se ha tenido, tanto en Pachuca, como en municipios cercanos, en las últimas 48 horas, Andrés, las recomendaciones, que realizan, tanto la Semarnat, como protección civil, de los municipios, y protección civil, estatal, pues, es, mantenerte, y mantenerte, al tanto, de los servicios, que se los realiza, por los canales, oficiales, desde luego, evitar exponerte, al aire, y al momento, de que se presente, en esta racha, de mi instituto, de manera, utilizar, mascarillas, utilizar, desde luego, cubrebocas, obstruir, cualquier, espacio rendita, que se tenga, en las viviendas, para evitar, la inhalación, de estos agentes, contaminantes, que pudieran, generar daños, para la salud, al igual, que bueno, pues, estar muy pendientes, en el caso, de las comunidades, donde se tienen, algunas viviendas, donde se presentan, algunas viviendas, todavía, con texto de lámina, o texto de ingres, pues, estar, muy, muy pendiente, en este caso, ya que, aunque las rachas, en los prósticos, en las rachas, que se han visto, para las próximas horas, los 20 kilómetros por hora, que pudieran, desde luego, generar apestaciones, a algunas viviendas, o espacios, en los que se resguardan, animales de traspacio, de traspacio, o animales de capo, por supuesto, y varios aspectos, respecto a esto, que mencionas, mi querido Milton, el tema, de las fuertes rachas, de viento, que por cierto, pues, de alguna manera, son características, de esta región, del país, y de esta bellísima, capital, hiragense, bueno, pues, en una circunstancia, como la que hoy vivimos, pues, ya no son tan bienvenidas, un asunto, de tanto festejo, celebración, porque, para empezar, pues, estas terribles tolvaneras, que azotan, toda la región, y que, pues, no solamente, pueden ser un agente, para las, negativo, para la salud, de las personas, sino también, puede generar, algunos daños, a la infraestructura, pública, está el otro asunto, mi querido Milton, la exparción, de la basura, no, porque muchas personas, siguen, con estas prácticas, de dejar la basura, fuera de su casa, ahí, dejarla sobre la banqueta, o dejarla en un lugar abandonado, y, estas rachas de viento, pues, también ayudan a que, se dispersen los desperdicios, que, veamos, bolsas de plástico, volando por todos lados, que veamos, este, incluso, otros materiales, ¿no?, que pudieran, también, generar algún problema, ya del tema, de los vecinos, por ejemplo, de mis vecinos, ahí, de paseos de la plata, que sacan a sus mascotas, a hacer sus necesidades, a los ponas, a los parques, a los jardines, a la puerta de la casa, del vecino, por ejemplo, mi vecinita, este, pues, ya ni hablar, Milton, porque todas esas, S, todos esos, eh, pues, elementos, cuando se secan, se pulverizan, y las rachas de viento, pues, las esparcen por toda la ciudad, Milton. Sí, en efecto, son situaciones que se presentan, desde luego, por la responsabilidad de algunos, habitantes, a, sumado, pues, a estas, rachas de viento, que hemos presentado, en las últimas semanas, se convierten, de, en verdaderos problemas, Andrés, ¿qué refiere de la situación, que tuvimos, precisamente, hace un par de semanas, en el nivel de la reforma, donde se cayó, pues, un anuncio, de viabilidad, en el nivel de la reforma, en el nivel de la reforma, y muy cercano al puente, de las palomas, lo que señala, de la basura, que es un problema, muy, muy recurrente, tanto en Pachuca, como en el nivel de la reforma, principalmente, hablando, en estos dos casos específicos, y desde luego, también, es una situación, que en el caso, de tener algún incendio, activo, de menor proporción, pues, las rachas de viento, aglógicamente, generan que el fuego, pueda, eh, eh, agilizarse, mucho más rápido, y en consecuencia, convertirse, en un incendio, de mayores consecuencias, en esta última especificación, las autoridades, también, han estado, muy al pendiente, para convocar, a la población, a evitar, desde luego, realizar quema de basura, en los terrenos vacíos, evitar, desde luego, tener la basura, en la vía pública, con la final, pues, evitar, todas estas circunstancias, negativas, que se pudieran presentar, y lógicamente, contribuir, también, con el medio ambiente, a mantener, las mejores condiciones del aire, y desde luego, cuidar la salud, que es lo principal, entre la población, Andrés. Fíjate Minton, que ahorita que estaba escuchándote, me acordé, en la mañana, muy temprano, revisando la prensa estatal, una de las principales notas, del diario El Universal, que hoy, tiene en su portada, es precisamente, que allá en la zona, de la central de bastos, la central de autobuses, los vecinos, yo quiero pensar, que la gente que trabaja ahí, ¿no? Porque, no es una zona así, como que densamente habitada, es más bien una zona comercial, y se quejan, de los malos olores, ¿no? Pues, estos malos olores, estos olores fétidos, este, pues, se esparcen por todos lados, debido al viento, la gente que vivimos, al sur de Pachuca, de repente, si sobre todo, en las noches, huele a basura, ¿por qué? Porque desde el uismí, desde el tiradero de basura, que le dicen relleno sanitario, en el uismí, se esparce, no solo, la basura, sino, el olor, de la que generan, estos desperdicios, y bueno, pues, todos estos focos de infección, que están, todos relacionados, Milton, y bueno, pues, con esto hay que vivir, todos los días. Yo voy a ir con esto, prácticamente, todos los días, a ver, sin embargo, entonces, también, es importante, que como sociedad, tomemos todas las decisiones, que sean necesarias, hay que ser también, hay que corresponder, de manera positiva, en lo que nos toca, como habitantes, de la capital del estado, o del municipio, cercano, y tener especial cuidado, como lo hemos insistido, en este espacio, las próximas horas, habrá rayos de viento, seamos corresponsables, por no tirar la basura, en la vía pública, por no encender fuego, no quemar basura, en terrenos maldíos, o en los espacios, de las viviendas, y de esta forma, lógicamente, pues, contribuir, a una mejora, del entorno ambiental, urbano, en la capital del estado, muy bien, muchísimas gracias, dejamos pendiente, para la próxima emisión, el asunto, de las luminarias, ya se lo habíamos platicado, aquí hace varias semanas, las vocales radio, se lo dieron a conocer, primero que nadie, hay un litigio, iniciado, por la, el área jurídica, de la presidencia, de la presidencia municipal, 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 y en la entente anterior son retadas y el proveedor dice que ya se va a llevar sus focos ¿no? y entonces hay un litigio, ya de esto platicamos la próxima, ¿no Milton? claro que sí, es un programa que data desde dos administraciones atrás y como lo mencionas, en la próxima en la próxima, bueno, estaremos dando puntual seguimiento a este tema, ¿no? muy bien, gracias a Milton Cortes compañero reportero de la zona metropolitana de Pachuca, vamos a ir al corte venimos porque están, vamos vamos a platicar de los debates hoy inician hoy inician los debates y por supuesto tenemos mucha, mucha información más a través de las vocales radio y las vocales televisión quédense en el 12.1 de televisión estamos en el 92.7 de FM, el Aguasteca FM en todas las redes, volvemos Aldo Romina, volvemos a nos volvemos ¿ya de mi corazón? no sé las llaves de mi alma también hay una canción así, ¿no? las llaves de mi alma puedes entrar a la que tú quieras esta bien padre, ¿no? ¿dónde te lo pedís? lo pedí, lo pedí, bueno, no, no es cierto me lo regaló cuando se vio conmigo sí no, el que te dio es un PIN también el PIN me lo dio por los 10 años este me lo dio hace como 10 años como el PIN ven, hasta guardo la cajita yo me imagino que lo pidió por internet porque es una cajita con puras letras chines lo único que dice en inglés es el nombre MUTLE MUTLE los deseos por atropellar son la segunda causa de muerte en accidentes la traducción de MUTLE es PATAN PATAN hazlo por la esquina y presta mucha atención mucha, mucha gente y se le ponen las orejas o sea, lo tuvo que armar es lo que es que les pierden las orejas mantente alerta por tu seguridad y la de todos hay unos ¿han visto esos miembros que se llaman PUNCHOS? que son PUNCHOS hay uno de esos nunca lo he encontrado lo he visto en catálogos y lo he visto en internet pero la sí luego quedan en las miniaturías y eso es lo que ahí tuvimos que estar tuvimos la experiencia que día andábamos buscando unos Wills, ¿verdad? sí y nos encontramos en internet y dices ¿qué onda? es que sacan estaba yo leyendo que cada año PUNCHOS saca ciento no sé ciento y cuarenta ciento nuevos modelos nuevos y son algunos así diseños que hacen ellos y otros así tomados de modelos que ya circularon en algún momento pero ya no sé cuantos millones de carritos son o sea los que conexionan es una loca y es una o sea te dicen tal carro de tal modelo de no sé qué para reducir con este carro no jugaba carreterita ¿no? sí ah no pero es que ese carrito es de la edición de 1970 ¿no? y son tracetal y este sí es de metal y las llantas sí son de ule no son de plástico o sea te empiezan a decir no tanto que para decir ah este cinco mil pesos ¿no? sí caray sí yo lo compré en doce pesos ¿no? ¿qué tal un café al güero? ¿qué es así? no ¿qué es café? no solamente café amigo no aquí no hay café ¿no me da daño? ¿así? no te pones así no me da daño así no ya si este ya si eres muy 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 después de las once y si no es normal ya después de las once ¿no? Huasteca FM vamos este oye hablamos de los vamos a hablar de los debates y y y de volada con el con el delegado por favor 92.7 megahertz Huasteca FM Huasteca FM ya regresamos ¿estás en vocalidad? sí voy a cambiar va nos vemos de una vez muy bien muy bien estamos de vuelta en las vocales televisión en las vocales radio gracias por continuar en esta sintonía estamos regalando boletos dos pases dobles para la función del circo Tiani el viernes y el próximo domingo llámenos y lleves un pase doble para asistir a la función del circo Tiani Hablo Falcón mensaje saludos mensaje saludos Jani Hanna buen día el equipo de vocales radio muchas gracias igualmente Brenda Itago saludos buen día amiga muchas gracias saludos 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 muy buenos días muchas gracias igualmente Ed Rivera buen día vocales radio saludos y un buen abrazo a mi querido Andrés muchas gracias buenos días Salvador Olguín buen día amigo de vocales radio Andrés Torres Saldo Falcón y Romino Osorno excelente día gracias muchas gracias buenos días a todos los bailes que tal José Manuel Lechuga dice buen día Andrés a todo el equipo de vocales radio saludos muchas gracias buenos días Pepe gracias buenos días Fidel Martínez buen día a todo el equipo de vocales radio y un excelente día para todos gracias saludos Lulú Zamudio muy buenos días saludos igualmente buen día Mirna Sarazar buen día a todos los amigos de vocales radio gracias un abrazo a toda la gente de Pizayuca el bellísimo Pizayuca Saludos Pizayuca calendario que presenta el Instituto Estatal Electoral inician los debates en los 18 distritos electorales para que aquellos que aspiran a ser diputados bueno pues presenten sus plataformas sus ideas refiendan sus planteamientos ante sus contrincantes electorales hoy iniciamos con cuántos es que cambió el calendario ¿no? me estaba explicando hoy iniciamos ¿cómo oró? hoy iniciamos con el municipio de Pachuca con el distrito más bien de Pachuca esto se llevará a cabo según el Instituto Estatal Electoral el día de hoy a las 18 horas hoy jueves 4 de abril a las 18 horas es cuando bueno pues se inicia con este ejercicio democrático de los debates obviamente regulado y transmitido por el Instituto Estatal Electoral esto se va a transmitir desde el Auditorio Ramón Noble Olivares y bueno pues van a participar los aspirantes de las diferentes expresiones políticas para el distrito correspondiente el distrito 13 Pachuca lo vamos a transmitir a través de Radio Televisión de Hidalgo no tengo todavía el dato pero si usted quiere ver este debate puede seguir las redes sociales del Instituto Estatal Electoral donde va a presentarse el link y ahí usted le da click y puede testiguar este primer debate hoy inician los debates para las diputaciones locales van a ser 18 debates 18 debates así es uno por distrito y para el tema de las presidencias municipales hasta el día 22 hasta el día 22 así es y en 3 días va a ser el debate pues tan esperado ¿no? el primer debate presidencial que vamos a transmitir vamos a transmitir el primer debate presidencial a través de los micrófonos de Radio Televisión de Hidalgo lo vamos a transmitir en cadena es domingo a las 7 de la noche domingo a las 7 de la noche así que usted lo podría escuchar a través del 92.7 de FM La Guasteca FM también a mis compañeros allá en la bellísima región de la Sierra Gorda a través de la voz de la Sierra Gorda en Jacala también lo vamos a transmitir por supuesto en televisión se transmitirá este debate van a ver van a ser 3 debates están pactados 3 debates presidenciales 3 debates presidenciales los vamos a transmitir a través de la señal de Radio y Televisión de Hidalgo bueno no se olvide por otro lado que este fin de semana el día 6 y 7 de abril se va a realizar esta segunda feria de servicios del Infonavit va a tener como sede el gimnasio Balmoy el gimnasio de la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo ahí en el municipio de Mineral Reforma para que si usted tiene alguna duda sobre su crédito hipotecario su crédito de Infonavit o si tiene alguna intención de obtener algún beneficio para hacer una ampliación en su casa o si usted quiere pues acercarse para ver qué beneficio pudiera usted obtener quizás reducir su deuda quizás replantear las mensualidades de su crédito bueno pues acérquese a esta segunda feria de servicios que el Infonavit organiza con el delegado Canic Vázquez están convocando para este fin de semana 6 y 7 de abril en las instalaciones ahí de la Universidad Autónoma de Estado muy bien bueno gracias gracias a toda la gente que nos escribe que nos llama sigue leando porque te gastas la mitad así es muchas gracias a todos los que se conectan con nosotros también saludos para Olga Islas de Ciudad Saúl Emma Conde Damien muchas gracias amigos saludos muchas gracias Alejandro Mera Miriam Salazar Maricel Dautista desde Gojutla muchas gracias muchas gracias como siempre Gaby Trejo Jessica Peña muchas gracias Cristal García Fidel Martínez José Manuel Lechuga Salvador Guir Mayer Ramírez Jardín Falcón muchas gracias buenos días buenos días también a Fernando Hidalgo Franco Baro muchas gracias muchas gracias bueno la Comisión de Derechos Humanos del Estado Hidalgo presenta este programa que se llama 1, 2, 3 por tus derechos abril es de las niñas estamos en pleno mes de abril el mes de las niñas y los niños y la Comisión de Derechos Humanos del Estado Hidalgo presidida por Ana Parra dio a conocer la cartelera de esta comisión así se llama Comisión de Derechos Humanos del Estado Hidalgo 1, 2, 3 por tus derechos abril es de las niñas es de las niñas es un programa enfocado para brindar prácticas cursos talleres dirigidos a niños niñas y adolescentes esta cartelera educativa tiene como propósito la promoción y difusión de los derechos humanos de las niñas niños y adolescentes al tiempo que busca crear coincidencia en la población en general acerca de la importancia de una libre participación que aporte al desarrollo óptimo de sus habilidades que transforme no solo el futuro sino el presente de una sociedad que cada vez es más influyente para este mes para abrir contemplan talleres pláticas esto para generar un acertamiento con asociaciones civiles como ATREA Autismo con la temática educación e inclusión Valeria AC asociación civil yo incluyo a las niñas niños con discapacidad Bio Futura conoce Hidalgo Flora y Fauna la Jaurea de Balú concientización del maltrato y la cultura de la adopción el sabio Rodri con el tema Cuéntame tu historia además de estas organizaciones estarán presentes CEINAC que aportará con temas como derechos sexuales y diversidad sexogenérica un tema que está cada vez más presente en nuestro acontecer se lo recomiendo como padre de familia porque créamelo que muchas veces y está sucediendo ¿no Ron? por decirlo correctamente a ver si no lo digo mal llegamos tarde a los temas como sociedad como padre de familia está el asunto y no sabemos no tenemos idea que siquiera las cosas existen o están ahí o se plantean de tal o cual manera esta plática me parece muy muy interesante de igual manera estarán participando instituciones que fomentan la prevención del delito con mis amigos me cuidan y oficios de personas que me cuidan también pretenden sensibilizar a las nuevas generaciones sobre problemáticas que se viven actualmente con la intención de generar el hábito la protección del medio ambiente también está ahí el cuidado del agua experimenta para cuidar el planeta huerto urbano y mucho más estas carteleras educativas de por sí que ya se llevan a efecto mes con mes de manera permanente y tienen de respecto la finalidad de acercar a las personas a capacitaciones talleres gratuitos con un enfoque de derechos humanos si usted quiere datos si usted tiene curiosidad si usted quiere participar bueno pues acérquese a la comisión de derechos humanos todo esto se va a llevar a efecto en el aula de capacitación de la comisión permanente que está en las calles de Vicente Segura número 100 en la colonia centro las redes sociales acérquese a las redes sociales de la comisión de derechos humanos su dirección usted la conoce aquí en la ciudad de Pachuca en la avenida Juárez en la colonia centro muy cerca muy cerca del palacio de gobierno y ahí lo van a orientar y le van a dar más información y algo bien bien interesante que todas estas capacitaciones cursos y talleres son gratis así es que por supuesto si bueno eso es lo más importante hay que hacerles el gasto muy bien gracias gracias a la comisión de derechos humanos que nos invita y vamos a estar muy pendientes vamos a ver si podemos pues ahí subirnos a sus redes y poder hacer también la transmisión en las vocales radio de las conferencias sobre todo de las conferencias muy bien vamos a ir al corte nos estamos transmitiendo a través del 12.1 de televisión y estamos también en el 92.7 de FM la Huasteca FM tenemos todavía mucha información política y social que es en www.vocalesonline.com.mx que es la página de las vocales volvemos en un momento visita yo estoy saliendo a tiempo a los cortes no me pueden decir se tiene una que acostumbrar siempre en radio siempre nos volábamos este en radio nada más había el corte de las 7 y cuarto de las 7 y media hasta las 8 gracias no pues métese métese a los compañeros no hay en televisión no hay y también no no el de radio también te dicen tengo tengo el corte sobre todo bueno tan temprano no tenemos toda la pauta en los tiempos electorales no a partir de ya a partir de ayer no porque llegaron ayer o ayer si 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 días pasados no vamos con lo del eclipse Aldo Falcón me ayudas y con el tema de este asunto del Sinova es el mismo asunto aunque en Hidalgo no se va a percibir como se va a percibir en otros estados en otros países lo recomendable a la población es que no lo vea a ojo pelando y cualquier recipiente que pueda servir para acumular agua y verifica y vamos con los mensajes el limina desechos de forma constante tu salud es importante cuídala radio y televisión de Hidalgo el debate va a estar bueno si ya no entendí Andrés ya se canceló el debate pero si no llegaron por ahí el colegio de radio se dio como intervenciones lo que pasa es que lo que yo estoy viendo ahí es que obviamente se ha artistrado en otras actividades lo vi también que iba a estar en otra estación de radio lo vi que iba a tener un par de entrevistas con candidatas y no tenía ese asunto como que ahí 92.7 o lo que sí aquí dijo yo que su debate se suspendió ¿no? sí, sí, sí yo como que se abrió la dinámica muy bien estamos de vuelta gracias a todos ustedes que nos siguen en la televisión en el 12.1 de televisión muy buenos días si nos acaba de sintonizar estamos en las vocales radio otra hora también en televisión gracias a la gente que nos sigue en Spotify ahí estamos dénos de alta síganos escúchenos en el momento en el lugar que usted quiera y si quiere vernos si quiere ver este video de este programa y pues todos los anteriores 10 años de transmisiones de las vocales radio en YouTube ahí tenemos también permanencia constante active la campanita para que le llegue las notificaciones muy bien gracias a quienes nos siguen en X también constantemente todo el día estamos trabajando subiendo información videocolumnas videocolumnas escritas mucha información a través de la lente de Aldo y del dron de Aldron y por supuesto los comentarios los análisis todo el apoyo que nos da nuestra amiga periodista compañera de muchos años el trabajo ya Romina es una niña pero muchos años trabajando muy bien a ver Aldo Falcón un mensaje saludo a Octavio González dice buen día es agradable la presencia de Romina es la única agradable quizás las elecciones es el motivo porque se haya detenido las investigaciones sobre la estafa maestra hay que recordar las concesiones de elegir al GPI bueno que yo sepa la Procuraduría de Justicia la Policía no hay ningún impedimento eso de la veda electoral se aplica para otro tipo de funcionarios no hay ningún impedimento para que la Policía investigue para que los los dirigentes del Ministerio Público para que los jueces para que todo ese sector tan importante que integra la Procuraduría de Justicia en el tema judicial en nuestro Estado y en todo el país se detenga no hay pretexto no hay pretexto las vedas electorales se refieren a la promoción de la actividad pública que pudiera generar en la opinión de la ciudadanía un desequilibrio favorable a tal o cual expresión política eso eso es la veda electoral no tiene absolutamente nada que ver con el trabajo créanme lo que no solo la policía sigue trabajando los doctores siguen trabajando los ingenieros siguen trabajando solamente que a través de los medios de comunicación no se debe de hacer promoción es un delito en este momento hacer promoción al trabajo de tal o cual instancia o servidor público solamente eso es la veda electoral y respecto a las regidurías se los dije ayer en exclusiva en las vocales video ya se los había platicado también aquí en este programa hubo ya una plática en lo más alto en la cúpula de el grupo plural independiente y por supuesto en el tema de la dirigencia de Morena y acordaron que algunos algunos de los perfiles que hoy están sumados al grupo plural independiente este grupo que se separó del PRI esta escisión así se le denominan las fracturas escisiones que en su momento encabezó el hoy embajador plenipotenzario en el reino de Noruega para el gobierno de nuestro país Omar Fallar bueno pues hoy se confirmó más bien se confirmó hace unos días que serán invitados a formar parte de las plantillas municipales serán solamente parte de las plantillas municipales es decir los van a invitar para que se integren como aspirantes a regidores como aspirantes a síndicos pero tampoco a todos eso si también se lo confirmó no están todos llamados solamente los perfiles más importantes los que generan por supuesto mayor mayor peso electoral y político en cada uno de sus municipios en cada uno de sus distritos y bueno por supuesto tendrá el GPI usted lo verá a lo largo ya del proceso electoral una participación a favor de el proyecto de Noruega eso es lo que yo le confirmé ayer en Coluna y hoy se lo repito es un acuerdo que ya está pactado firmado muy bien Ando Juan 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 Yareli dice hola yo quiero boletos para este domingo nos comentan muy bien bueno pues ya la señorita Yareli se lleva su pase doble para para el Circusiani el próximo domingo muchas gracias por estar con nosotros Juanito Gutiérrez dice felicidades muchas gracias igualmente gracias muy buenos días Alejandro Mera dice un fuerte abrazo para toda la banda de vocales radio desde Mischiaguala nos escribe gracias el bellísimo Mischiaguala muy buenos días Ricardo Sánchez saludos carnal nos comentan muy buenos días a la ciudad de México amigo Ricardo mi hermano Ricardo Sánchez te mando un abrazo tápate tu pechito ya estás grande hermano cuídate mucho dice el cabello González sobre el asunto de la estafa siniestra me refiero no a la veda electoral sino a algún motivo de tipo político no no ahí si no sabría decirte querido Octavio yo considero que si va lento si va lento no tengo más pruebas como para si porque iría lento si se trata de especular bueno pues podría ser cualquier cosa pero para no caer en ese tipo de prácticas yo te diría ahí está el tema está pendiente hoy muy 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 importante será estar al pues el ALBA estar ahí presentes en el Congreso del Estado Hidalgo donde a partir de las 11 de la mañana se van a presentar los nuevas las y los nuevos diputados locales van a rendir protestas 5 nuevos diputados son 30 18 por el principio de mayoría 12 por el principio de representación proporcional y no solamente es importante bueno conocerlos saber quiénes son a qué partido pertenecen sino también es fundamental en este tema que estamos hablando conocer a qué comisión se va a integrar cada uno de estos diputados si se van a ir a la comisión de gobernación y puntos constitucionales que es una de las más importantes si se van a ir por ejemplo a la seguridad pública o quizás algunos prefieran integrarse a la de educación a la de cultura a la de deporte a la de medio ambiente hay muchas comisiones que integran todo el trabajo legislativo y que eso sí se lo confirmo también todas y cada una de las comisiones tienen asuntos pendientes que resolver y estamos esperando que den a conocer pues cuál es la pues el análisis es el resultado de la investigación que han hecho los diputados en cada una de estas comisiones a los temas que se le plantea por parte de la población del pueblo y de la agencia Juanito Gutiérrez dice ahora sí rompieron su propio récord muchas gracias fíjate que no lo había yo pensado pero muchas gracias que yo Juanito te agradezco muchísimo habíamos hablado de que iríamos un día a la vez en el proyecto inicial de las vocales televisión las vocales radio bueno pues hace un mes exactamente hace un mes estuvimos dos días al aire estuvimos igual martes y miércoles ¿no? o lunes y martes no me acuerdo y ya el miércoles nos sacaron del aire después de un mes de intensas negociaciones y que bueno pues tardaron un mes en darse cuenta cómo estaba el asunto llevamos ya con el día de hoy güero compañeros de la cuatro días no tres empezamos transmisiones el martes o cierto miércoles por eso dice Juanito y dice muy bien Juanito hoy estamos rompiendo nuestro propio récord tenemos tres días de transmisiones y amenazamos con volver mañana ¿no? esperemos pues imagínese usted muchísimas muchísimas gracias por estar tan pendientes de nosotros de verdad les agradecemos y reitero si es posible hoy estar en la televisión y en la radio a través de todas las redes sociales no es otra cosa más que gracias al talento el trabajo y la dedicación la responsabilidad de todos y cada uno de mis compañeros en la televisión encabezados por Ricardo Holguín y en el caso de la radio por supuesto Saúl Romina Aldo y Milton la gente que está muy pendiente Santares Cervantes que se ha integrado nuevamente al equipo de las vocales es gracias a ellos y solo a ellos que hoy podemos estar nuevamente en las cámaras de la televisión y en los micrófonos de la red de radio estatal muchísimas de verdad muchísimas gracias a ellos es todo el mérito de ellos acá solamente pues perseverar insistir y pues seguir trabajando a la medida de nuestras capacidades gracias de verdad a todos vámonos o que tenemos todavía tenemos actividades para este lunes vamos a realizar el eclipse este fenómeno natural algunos días se van a realizar en Plaza Juárez también en el Sinova desde el parque científico donde se podrá observar este eclipse natural también hay un pre-registro para poder existir ya que van a contar con algunos telescopios también para unos dentes es recomendable si lo va a hacer por favor no lo haga directamente hay que ocupar los dentes con protección y que pueda afectar a su vista como usted lo sabe el próximo 8 de abril se va a realizar este fenómeno natural un eclipse de sol para el capítulo de Hidalgo para el tema de nuestro país no será un eclipse no lo vamos a ver totalmente por la posición de nuestro país de nuestro estado en el contexto del cosmos y entonces bueno las horas los minutos que pueda ser observado este fenómeno desde la capital hidaliense el Sinova como el Museo Reguilete también entiendo y algunas otras instancias públicas están invitando a la población que quiera participar en la observación de este fenómeno maravilloso de la naturaleza como es un eclipse de sol asistir tanto a la Plaza Juárez como a para que de manera segura pueda usted observar más clara sobre todo con explicación y toda la cosa pueda usted disfrutar de esta maravilla natural la recomendación de Radio y Televisión Hidalgo es no lo vea a ojo pelón si usted lo sabe a través de los medios de comunicación puede generarle algún tipo de problema a la visión no es recomendable ver este tipo de fenómenos a través de pues algún elemento que usted considere que pueda servirle algunos usan estos cristales que tienen las caretas para soldar otro mundo en mis tiempos cuando existía la fotografía impresa usaban los negativos los rollos de película para ver este tipo de fenómenos todo eso de preferencia no no hay nada como hacerlo de manera segura y además con una experiencia lúdica con una experiencia educativa en compañía de su familia y ustedes queridos hacer que sé cuándo y dónde ahora sí que horarios va a ser el día lunes 8 de abril a partir de las 11 de la mañana la actividad de Plaza Juárez la organiza el despacho del gobernador junto con la Secretaría de Medio Ambiente y bueno pues ellos nos comentan que va a estar guiada por la sociedad astronómica del estado de Hidalgo se va a llevar una guía y la duración es de 2 horas 41 minutos empieza a las 10 de la mañana 10.57 el punto máximo del eclipse va a ser a las 12 del día y termina aproximadamente a la 1.30 de la tarde la entrada es libre y esto es en Plaza Juárez en cuanto a este evento se refiere muy bien y el de Sinova igual y va a ser a las 11 de la mañana y también hay las instalaciones de Sinova con un pre-registro el cual le vamos a compartir el QR hay que entrar a las redes sociales del Sinova para que usted pueda disfrutar de este fenómeno natural este fenómeno tan importante que se registra muy pocas veces muy pocas veces en la vida así que bueno se lo recomendamos cuídese mucho y cuide a su familia muy bien ya nos vamos gracias a todos mis compañeros en televisión en el 12.1 de televisión gracias a mis compañeros allá en la Huasteca en el 92.7 de FM todas nuestras redes sociales y nuestra página oficial el portal de noticias de las vocales www.vocalesonline.com.mx son nuestras vías de contacto son nuestras plataformas mañana lo espero de 7 a 8 de la mañana Saúl Ortiz en los controles muchas gracias bueno gracias gracias a mi compañero en televisión Aldo Falcón saludos a la señora Teresa que nos manda saludos muchas gracias muchas gracias doña Tere muy buenos días Romy gracias saludos a Shanik que nos está viendo excelente día y nos vemos mañana nos vemos muchas gracias a todos por ver las vocales radio por ver las vocales televisión serán del aire